¡Vamos a la banda! ¡Sonido de flanemos de la banda! ¡Y vamos a decidirlo! ¡Vamos a la parte bien cerrado del público! ¡Fantina de Arriba! ¡Fantina de Arriba! Que lo no te sigan yo como yo como siempre No te veré Por eso yo me sigo, cuando llegue a mi morir No te verás nada, te verás en mi vida Y en el día de hoy estoy vivo, y en el día de hoy estoy vivo Te dejo, para que el mundo te dejo, y nada te sientes que después te mueres Te dejo, para que el mundo te dejo, y nada te sientes que después te mueres Te dejo, para que el mundo te dejo, y nada te sientes que después te mueres Te dejo, para que el mundo te dejo, y nada te sientes que después te mueres Te dejo, para que el mundo te dejo, y nada te sientes que después te mueres Te dejo, para que el mundo te dejo